¡Prepárate para lo que sea! ¡Sí! ¡Ah, no es real, no es real, no es real! ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Ah! William, ve a drones rompiendo la formación No sé, tal vez fueron aves, qué sé yo, está bien Quiero ver qué pasa adentro, tomaré control manual ¿Hay algo? Sí Lo voy a matar ¡Espero que funcione! ¿Estás conmigo? Aquí estoy Jefe, la ilusión se desvanece Ya te vi Edith, dame protección Entendido Quítala, quítala ilusión No, no la voy a quitar, te verás Ellos van a ver lo que yo quiero ¡Que vean! ¿Aún la necesitas? Sí, Janice Aún necesito la capa Listo Ahora, William Renderiza mi traje Sí, espera ¡El monstruo estaba lleno de drones! ¡Está loquísimo! Sí, ahí están Cuidado ¿Y ese rey quién es? ¡Ay, Ed! ¡Cappy! Tengo que sacarlos de aquí ¡Todos a Ed! ¿Y usted quién es? Trabajo con Spider-Man, ¿ok? Tienen que subir a la avión ¿Trabajas para Spider-Man? Trabajo con Spider-Man ¡No para Spider-Man! ¡No! ¡Nuevo plan! ¡Todos a la torre! ¿Qué? ¡Cappy! ¿Estás bien? Sí, estamos bien Tú ve por Beck Edith Ataca a Spider-Man Entendido Tendré que matarlos yo mismo 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 Tendré que matarlos yo mismo